Se terminó la fecha FIFA que a nosotros en lo particular nos dejó un sabor entre amargo y dulce ¡La vida es un puñetazo! Lo cierto es que regresa la tercera mejor liga del continente y estamos muy atentos de lo que pasa el fin de semana pero también expectativa alta por el mercado de transferencias ¡Ahora sí viene lo chido! Así que vamos a tratar de igualarnos con los rumores, las noticias de los últimos días y horas y además a despejar un poquito el humo del mercado de transferencias Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte al canal estamos cada vez más cerca de los 54 mil suscriptores No olvides dejarte un me gusta, un comentario ¡Arrancamos! Arrancaremos hablando de el Macara de Ambato Se empieza a mover en el mercado de transferencias Ya había confirmado dos futbolistas Pues bueno, estaríamos a nada de la tercera confirmación de Macara para el 2024 Contaba hoy Andrés Muñoz a través de su cuenta de Twitter que el arquero argentino Cristian Correa está prácticamente listo para cerrar con Macara 32 años para este guardameta que proviene de Chacarita Junior valorado en 75 mil euros ahora mismo su trayectoria prácticamente siempre en el fútbol de su país en Talleres, en Defensor Belgrano, Tristán Suárez y en el club atlético Mitre todos del ascenso argentino La última temporada disputó un total de 35 partidos 25 goles recibió y tuvo 15 porterías en cero que ojo, es un número en realidad bastante alto 32 años, llega Maduro, me parece que es una muy buena edad y ojo, hablan bastante bien de este guardameta y Macara por ejemplo acertó con Javier Burray hace un par de años así que expectativa alta para ver a Cristian Correa en nuestro balompié Asimismo, su entrenador, el español Alexandre Payares confirmó que se moverá Macara después en búsqueda de dos defensores centrales un volante central posicional, un 5 un volante mixto y un delantero estos jugadores serían extranjeros así que ojito que Macara se seguirá moviendo y bastante todavía en el mercado de transferencias Hablemos un poquito de el club sport Emelec que ojo, estaría muy próximo a cerrar su primera incorporación para la temporada 2024 contaba Mr. Obsider a través de César Luis Merlo que tanto Emelec como el Orenburg del fútbol de Rusia están interesados en el futbolista chileno Jordi Thompson, delantero actualmente de el Colo Colo un detalle que vale la pena mencionar es que Jordi estuvo envuelto en un presunto femicidio frustrado estuvo es más, algunos días en presión preventiva y recién hace poquito, el 15 de noviembre fue liberado un detalle que a la larga puede llegar a complicar esta transferencia pero ¿quién es Jordi? y bueno, 19 años para este futbolista de nacionalidad chilena formado absolutamente en la cantera de el Colo Colo esta temporada, donde además ya pudo jugar Copa Libertadores tiene un total de 27 partidos 6 goles, 2 asistencias ¿dónde juega? bueno, como vemos es un extremo principalmente pero también puede jugar como una especie de media punta o un volante creativo formó parte además de algunos procesos formativos en cuanto a la selección de su país Gustavo Quintero habla bastante bien de Jordi Thompson vamos a ver si esto efectivamente avanza la opción de irse a Rusia está presente evidentemente es una buena alternativa pero me parece que en un crecimiento que puede buscar el futbolista chileno un primer paso a Ecuador no estaría nada mal Jordi Thompson cerca de convertirse en nuevo futbolista de el club espor MLEG complementemos información de MLEG en cuanto a bajas se pudo conocer que John Jairo Sánchez no continuaría en el club espor MLEG a pesar de todavía tener contrato es decir, van a intentar o rescindir o buscarle equipo para la próxima temporada ojito, pero por ahora al menos no va más Sánchez en MLEG en este mismo sentido Blainer Agrón no continuaría en el bombillo no van a hacer extensión del préstamo termina su contrato en diciembre de este año y tiene que regresar a la equidad del fútbol colombiano terminó jugando tan solo 12 partidos lástima porque pintaba para hacer un fichaje interesante sobre todo pensando a futuro y por último la renovación con el colombiano Alexis Zapata empieza a tornarse un tanto compleja aparentemente habría interesados en el fútbol colombiano por ahora frenada su renovación hasta acá novedades del bombillo hablemos un poquito de la Universidad Católica que estaría próximo a confirmar la renovación de uno de los jugadores más interesantes de todo el 2023 contaba Mundo Deportivo que Rafael Romo se quedaría en Católica por lo menos una temporada más Santiago Catani presidente del Trencito Azul confirmó que harán uso de la opción de compra así es que Romo se quedará en la Liga Pro actualmente arquero titular de su selección así mismo y para no alejarnos de Católica a través de Mr. Obsider nos enterábamos que el contrato de Igor Oka está por expirar con el Trencito Azul y por ahora al menos no ha recibido ninguna oferta de Católica para renovar eso también nos hace pensar que Católica saldrá a buscar cuerpo técnico ojo el Deportivo Cuenca ya le puso el ojo al técnico español y sería una de las alternativas que buscarían para reemplazar a Carlos Isquia así nada más el Trencito Azul hablemos ahora un poquito de el humo surgido en el entorno de Barcelona y de Liga Deportiva Universitaria contaba Germán Gallardo a través de su cuenta de Twitter que la posibilidad de que Liga y Barcelona vuelvan a intercambiar futbolistas es real involucrados en el lado de Barcelona Leonel Quiñones del lado de Liga Jefferson Valverde tenemos que puntualizar algunas cosas porque la información ojo no es mentira tiene un alto grado de certeza primero Barcelona lo quiere a Jefferson Valverde esto es absolutamente real segundo Liga Deportiva Universitaria bajo ninguna circunstancia piensa en un intercambio de estos futbolistas no en las condiciones que por ahora ha presentado Barcelona y cuáles son las condiciones en las que presentó este interés Barcelona pues bueno puntualmente lo que quieren es un simple intercambio ellos se quedan con Valverde y Liga se queda con Leonel Quiñones Liga solo analizaría esta posibilidad siempre y cuando exista además del pase de Leonel Quiñones dinero sobre la mesa y por ahora al menos esa oferta no ha llegado y número 3 sube el día está empecinado casi casi en sostener el 90% de la plantilla mínimo Liga lo que analiza en este momento es ejecutar la opción de compra por el lateral ex Macara de Ambato esta es información recabada por Mr. Obsider fuente directa de Liga Deportiva Universitaria así que por ahora al menos no se mueve Valverde de Liga cerramos hablando del club deportivo El Nacional se pudo conocer a través de Match Deportes que Madison Julio también se va del club deportivo El Nacional directamente hasta México para este 2024 tremendo el salto del ex volante de técnico universitario de igual manera se espera definir el futuro de Joani Erchala y Andrés Micolta que está aparentemente lejos del club deportivo El Nacional lo que todavía no se tiene tan claro es el destino con esto cerramos el video gracias siempre esto es Fútbol Total nos estamos viendo en un próximo video